Hola Sardivino, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Vamos a activar las energías y va la campana. Muy bien Sardivino, vamos directamente a tu lectura, sin preámbulos. Energía para mi Sardivino, para orientarlo, guiarlo, ayudarlo. Energía para mi Sardivino. ¡Oh, por favor, mi Sardivino! La acción del colgado, acá estoy tratando de mostrarte. Quiero que veas esta carta porque es muy mágica. Aquí estás tú, tirado en el piso. Esta es una carta del pasado reciente o un pasado pasado pasado. Has estado muy tirado en el piso, muy en el pozo, sin luz, pensamientos negativos, mucho pesimismo. Comienzas a levantarte acá, estas, digamos, las venas se reactivan, se activan y vas camino hacia algo sublime, que es tocar las estrellas, es convertirte en alguien superior a lo que has estado. Pero sí has estado bastante condicionado. Aquí tienes, mira cómo actuabas o actúas aún, como ese león atado. O sea, parece que estás condicionado ahí. No puedes decir lo que quieres decir, no puedes ser la persona que quieres ser. Aquí hay mucha situación de estancamiento, ¿sí? El agotamiento al que vas o estás. Quiero que veas esta carta de cómo está tu vida, ¿sí? Es un caos, un verdadero caos. Tu mente te tiene, te acusa de algo, te culpa de algo. Y algo que te sientes como culpable. Algo que tú no puedes hablar, no sé qué es. Pero aquí tenemos el avance. Tú vas a llegar a un punto que vas a hacer esta explosión, este despegue. Es el carro, ¿sí? El carro va a ser así y va a decir, acá se terminó, porque son energías poderosas, son arcanos mayores. Eso te habla que vas a necesitar una fuerza igual de poderosa para terminar con estas condiciones y este estancamiento. Y el carro es lo ideal. El carro es el que avanza y avanza. O sea, no te va a importar nada. Yo supongo que no te va a importar nada porque es que ya no tienes más nada que perder, ¿sí? Porque esta carta del agotamiento que es tu presente, es como que tú ya no tienes nada que perder. Tú avanzas o continúas en ese pozo y ya no tienes más para llegar, ¿sí? Es una situación caótica la que has tenido en el pasado. ¿Hacia dónde avanza, Mr. Ardivino? ¿Hacia dónde avanza? Ay, me salió un montón de cartas. Avanzas con mucha intensidad, como un rayo, hacia algo. Te puede ser que sea un poco doloroso este cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú vas a tener que tomar muchas decisiones, ¿sí? Somos el mundo y el florecimiento. Tú vas a tener que tomar... Y sí, para poder salir de esta situación oscura, de agotamiento, de condiciones y de estar tirado en el piso, tú vas a tener que poner fuerza de voluntad. Tú vas a tener que... Te va a doler en el sentido de que todo aquello que cambia de lugar, ¿sí? Desde un músculo. Si tú nunca has hecho ejercicio y de repente vas a un gimnasio, te va a doler los músculos. Bueno, esto es algo así. Digamos que la vida tuya va a ser un cambio intenso y rápido que va a doler un poco, ¿sí? No sé en qué sentido, en qué sentido de vida, ¿sí? Pero va a doler un poquito. Ahora, para cambiar, tú tienes que tener el coraje de que algo te duela. Puede ser que algunas personas se enojen contigo. Puede ser que tengas que desilusionar a otros. Puede ser que tengas que no preocuparte de lo que dice el resto, lo que opina o algo así. Porque eres tú y es tu vida la que tú tienes que, digamos, accionar, ¿sí? La vida de los demás son importantes, pero es tu vida la que tú estás viviendo. Y tienes que preocuparte con la tuya, no con los otros. Acá es como que siento un agotamiento de una persona que se preocupa mucho por el otro, ¿sí? Y no se está preocupando por sí mismo. Pero vas a hacer el cambio. Mira, mira lo que dice. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Yo te acabo de decir, es alguien que estás pasando por una situación de que piensas en los demás y no piensas en ti. Por eso dice, si cambias este pensamiento hacia un pensamiento positivo y ves tu vida, tu propia vida, más amorosamente, con más optimismo, va a llegar este avance. ¿Sí? También el amor. Si tú eres soltero, va a llegar el amor. Pero hablando de energías generales, quiera ser a sí mismo primero. Yo no lo dije, salió en la energía. Quiera ser a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve mucho más atractivo. Yo siempre digo esto, que cuando una persona es autoindependiente, tiene paz, tiene tranquilidad, no está agotado ni condicionado y puede hablar tranquilamente de lo que siente o cómo es o cómo actúa, hacia el resto brilla. Entonces, cuando tú brilles, mi querido ser divino, y explotes y avances y te adelantes con intensidad, el mundo te va a volver a ver brillante. Y cuando tú brillas, te vuelves eso, más atractivo. Y ahí, si tú no tienes amor, lo vas a tener en abundancia. Si tú tienes trabajo o lo que sea, vas a llegar solo. Porque todo en esta vida es energía. Sí, yo sé que está muy trichado el tema, pero energéticamente, si tú estás en esta energía negativa, de que nada bueno me pasa, de que todo es una porquería, de que mejor me quedo acostado o acostada, o mejor me quedo con la situación que tengo, porque mejor la conocida que la otra por conocer, en esa actitud no va a existir este avance. Tienes que avanzar. ¿Ves cómo estás cansado? 5, 6, el 7 de oros, de pentáculos. Tú miras la vida o el trabajo o tu relación amorosa desde ese ángulo. Tú miras y dices, caramba, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? Esto no me gusta, ¿por qué tengo que vivir esto? Es que necesitas ser un león, no una ovejita. Si tú no eres ovejita, ser divino, tú tienes que rugir, no tienes que balar, creo que se llama, ¿no? Clarifícame el diablo. Clarifícame la carta de la energía del diablo. ¡Oh! Me saltó muchas energías. Me hablan de adicción. Tengan cuidado con las adicciones. Entonces, ¡ay! De ser divino. Mira esto. 10 de espadas y un 8. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tú has... Te han lastimado. O sea, aquí te han lastimado. Le metes ganas. Tú le metes ganas y no logras salir de esa situación. ¿Sí? Porque acá tú trabajas para salir adelante en la vida en sí. Si es un trabajo, es un trabajo. Si es una situación amorosa, es una... Tú trabajas para que eso avance. Sin embargo, sigues sintiéndote miserable. Sigues estando agotado. Vamos a ver cómo salir de esta. ¡Ah! Se me... Casi se me partió la carta. Es una sota de oro. ¿Sí? Las sotas... En estas... En este contexto me habla del recomenzar. Aquí hay una nueva propuesta laboral. Alguien que llega para darte ayuda. Una persona joven. ¿Sí? O con alegría. Una persona que tiene... Una persona que es este... Puede ser mayor de edad, pero que tiene un espíritu joven. Eso es lo que quería decir. Una persona que viene con una propuesta. Puede ser de amor o puede ser de economía, de finanzas. ¿Sí? Viene una propuesta y a ti te va a... Es como que te devuelve la vida. Es como que te devuelve las ganas de vivir. Un rey de bastos. Aquí es donde tú avanzas. Te empoderas. Actúas. Haz el movimiento. Si es un trabajo, van a tener una posición de liderazgo. ¿Sí? Porque al rey de bastos vas camino hacia emprender por ti mismo. O liderar un cargo o algo así. Que va a estar de un día al otro. Nuevamente la carta del cargo. Mira. Y el as de espadas. Si tú ves, el as de espadas tiene una corona de laureles. Vas camino al éxito. Vas a avanzar tan rápido. La claridad mental que te va a venir de un momento al otro va a ser tan grande que tú vas a accionar. Ustedes cada uno lo enfocan a lo que les corresponde en la vida. ¿Sí? Ustedes van a tener claridad mental. Van a darse cuenta de que es por este camino. Algunos de ustedes van a viajar. Algunos de ustedes van a emigrar. Por eso el cambio drástico. ¿Sí? El cambio tan drástico. El mundo. Tengo el mundo acá. Y muchos de ustedes también. Tengo un rey y reina de bastos. ¿Sí? Va a ser una pareja extremadamente fogosa. Una pareja extremadamente que se reactiva. Que se reactiva con muchísimos fuegos. Hablando del amor. Clarifícame la última energía. El cambio. La rueda de la fortuna. Les estoy diciendo, chicos, mis queridos seres divinos. Aquí tu vida va a dar un vuelco de 180 grados más adelante. No es ya así. Tú vas a estar todavía un tiempo más peleando con la vida. Pero la vida, tú no puedes pelear con la vida si tú quieres que la vida te bendiga. Tú tienes que aceptar, sea lo que sea que estás viviendo. Aceptar con gratitud ese proceso. Pero ya lo tienes que activar. ¿Sí? Te tienes que ya salir y activar. No puedes quedar esperando que las cosas sucedan por arte de magia. Aquí necesita que pongas tu esfuerzo. Necesita mucho trabajo de tu parte para salir de este 10 de espada. Eso es así. No vas a suceder las cosas milagrosamente. Ni porque reces mil rosarios. Ni porque pidas a mil personas. Tienes que actuar. Aquí la lectura de hoy es actúa. ¿Le acuerda que les dije que algunos de ustedes van a emigrar? Bueno, esta carta me habla de emigración, me habla de embarazo, me habla de recomenzar algo en otro lado, en otro lugar o con otra persona. Clarifícame, por favor, el futuro y la rueda de la fortuna. Clarifícame la rueda de la fortuna. La estrella y la casa. La estrella me habla de que este giro va a dar... ¿Se acuerdan que ya les dije que mucho tiene que ver con mudanzas, cambios de vida, cambios de algo así? Sí, es grande. Tienes el sol bajo el mazo. Tú vas camino hacia la prosperidad. Pero repito y digo, tienes que perseguir tus sueños. La estrella me habla del reconocimiento, de la fe que tienes que tener para perseguir tus sueños. En el momento en que tú asumas esta actitud de poder, como este rey de bastos, tú vas camino hacia el sol. Me encanta, me encanta, me encanta mi ser divino. Ve, adelántate, toma fuerzas, sal de este 10 de espadas fuerte, con mucho coraje. ¿Vas a necesitar coraje? Sí, vas a necesitar coraje. ¿Vas a necesitar que te ayude alguien? Probablemente, pide ayuda, ¿sí? Porque la energía habla de una persona que está muy sin fuerza, muy agotado. Está sin fuerza, no te sientas culpable por estar así. Simplemente tienes que saber también pedir ayuda. Ahora sí, namasté.